Hablamos con José Quero, un barbellí cuya afición y ama la fotografía. Llevemos esta exposición que es súper bonita, nos está encantando y a todo el mundo. Hay muchas personas que están admirando estas fotos, que ya quiero que me cuente todo, cómo están hechas sus técnicas. Bueno, aquí queremos saber cómo has hecho toda esta colección de fotografía. Me imagino que tendrás muchísimas más. Ahora has elegido la que te ha gustado más. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esta exposición es fruto de un cierto periodo de aprendizaje con la fotografía digital. Yo en un principio, hacía ya muchísimo tiempo, hacía fotografía analógica, pero a nivel de aficionado, nada más. Y pues ahora tengo mucho más tiempo y me inicié en la fotografía digital y ahí estoy, no es una cosa que me apasiona muchísimo, me encanta. Y bueno, esta fotografía yo no solo hago fotografía de paisaje, también hago otro tipo de fotografía. Lo que pasa es que retrato generalmente no suelo hacer. Hago más fotografías que están relacionadas con el contacto con la naturaleza. O sea, yo básicamente voy al mundo a buscar la foto. No me traigo el mundo hacia mí y me monto la foto. Son conceptos diferentes. O sea, me gusta este tipo de fotografía mucho más que el retrato, pero bueno, no quiere decir que yo mañana o pasado mañana haga retrato también. ¿Cómo has estado por la fotografía? O sea, ¿fue por alguna foto que hiciste en especial, por algún lugar que te enamoraste de él? ¿Cómo nació? Bueno, en parte la culpa de... Bueno, es que la verdad es una afición que nace desde, como te he comentado antes, desde mi juventud. Y es mi hermano, un hermano mío, Juan Luis, que se compró una cámara y también se compró una ampliadora y él empezó a hacer revelados en casa con fotografía en blanco y negro. Se cansó y entonces yo heredé todo ese pequeño equipo casero y empecé con la fotografía en blanco y negro. Me gustó muchísimo. Luego lo dejé, claro. Pero la fotografía es algo que siempre me ha apasionado, ¿no? Porque es un lenguaje en el cual podemos comunicar determinadas cosas en general, ¿no? A las personas, no sé, no es una forma de comunicar cosas, ¿no? Es una forma de comunicar. Otra más, otra más. Creo que en algunas de ellas incluso tú te has sorprendido, ¿no? A ver cosas que no habías imaginado, ¿no? Viste el primer sorprendido el artista, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, porque muchas veces tú tienes ideas de hacer una foto determinada, ¿no? Pero en el caso este, por ejemplo, de paisaje o otro tipo de fotografía que también suelo hacer mucho, que es macrofotografía, te sorprende porque son imágenes, luego cuando las ves en la pantalla, sorprendentes, ¿no? Porque quizás con el paisaje no es tanto, quizás no es tanto, pero también lo es, ¿no? Más en la fotografía macro. Son pequeños insectos que tenemos a nuestro alrededor, que nunca le prestamos ninguna atención y que con el macro, cuando le aumentamos, ¿no? Nos acercamos a él y magnificamos ese insecto y lo vemos, vemos la belleza tan enorme que tiene, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Es una cosa, y eso me apasiona, ¿no? O sea, el conocer, el saber, ¿no? Con el tema de los paisajes, pues la belleza del paisaje en cierta manera muchas veces está en relación con el momento oportuno que tú haces la foto, la exposición, ¿no? O sea, no es casual, ¿no? El hacer una fotografía de paisaje y que diga, ¡jo, qué bonita y tal! O sea, requiere una serie de circunstancias previas, luces, en fin, ¿no? Para que la foto y nosotros buscamos eso, ¿no? Tenemos, digamos, la pasión por el esperar el momento determinado para plasmar una imagen, ¿no? Muy concreta, ¿no? ¿Qué te parece si me comenta alguna de las fotos, la que tú quieras? Bueno, aquí estamos en algunas muy bochotas, todas preciosas y dignas de comentar, ¿no? Pero a lo mejor por la dificultad que hayas tenido, por el lugar donde te has encontrado... ¿Te parece si me comenta alguna de las fotos? Sí, mira, por ejemplo, bueno, esta de aquí, mira, vale, mira, esto es un pueblecito en Burgos, en el puerto del Escudo, hacia Cantabria, que se llama Orbaneja del Castillo. Y justo aquí, al pie de este pueblo, está el río Ebro. Lo que ocurre es que yo cuando fui a hacer esta fotografía, como veis o como ves, hay poca agua. Pero este sitio es completamente espectacular, cuando el riachuelo este, ¿no? Es un molino, ¿eh? Es un molino. Lleva agua, pero de todas maneras, claro, no puedes ir todos los días a Burgos a hacer la foto, ¿no? O sea, entonces, ese día pues estaba así, pues así. No, pero está bien. O sea, no tiene todo el agua que yo hubiese querido que llevara, pero está bien, está muy bien, ¿no? No sé si esto... ¿Piensas, José, que hoy por hoy se abusa mucho de lo que es el Photoshop y de todos estos programas que hay para la fotografía? Yo, desde mi punto de vista, bueno, hay fotógrafos. Yo soy aficionado a la fotografía. Y, bueno, fotógrafos. ¿Y quién eres? O sea, que hago la foto que has estado... Yo... No puedo captar todavía la sensibilidad que tiene el ojo humano. Es imposible. Todavía no se ha creado ninguna cámara fotográfica que sea capaz de tener esa gama tonal que tiene el ojo. Entonces, claro, nosotros cuando la fotografía, cuando la estamos trabajando en el ordenador, o sea, en el ordenador, con programas informáticos, ¿no? Entonces, intentamos darle lo que hemos visto, ¿no? Te explico un poco por qué es todo esto, ¿no? Porque generalmente este tipo de fotografía está hecha con archivo RAW, ¿no? No es un JPG. El JPG es una fotografía que la cámara o el móvil ya te la ha procesado, ¿no? Entonces, esta fotografía no está procesada. Son fotografías que hacemos en un formato que se llama RAW, ¿no? Y luego nosotros, en el ordenador, con un programa que, bueno, hay varios, pero yo utilizo camera RAW, ¿no? Con ese programa lo que hacemos es el revelado de la fotografía. Lo que hacemos es revelarla, como se hacía antiguamente en la fotografía analógica. Tú cogías el negativo y lo echabas con el líquido y revelabas y luego al pasar el papel, pues, le daba más exposición, menos exposición a la lámpara o le ponías unas cartulinas para sub-exponer o sobre-exponer. Todo eso es lo mismo que hace camera RAW y que hacemos nosotros, pero a nivel digital, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y, en ese sentido, no entiendo que esté manipulada la foto, ¿no? Porque no son, digamos, partes de imágenes que coges o elementos que coges de otra fotografía y pegas, bueno, de otra fotografía, aunque hay fotos que están hechas de varias imágenes, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí hay algunas fotos que llevan, que son dos o tres fotos y pueden que estén juntas o que haya cogido un elemento y lo haya pasado a otro. Eso sí, ¿no? Es un poco de manipulación, ¿no? Pero siempre lo hacemos con el buen sentido de darle mayor... Para ser un poco creativo también, ¿no? Y darle más espectacularidad a la imagen, ¿no? O sea, es una cosa así. Enhorabuena. ¿Alguna especial para ti de las que tenemos aquí en el Centro Cultural de San Pedro de Alcántara? ¿Alguna especial por algún motivo? Pues, es que a mí me gustan todas. Porque yo, sí, a mí me gustan todas. Yo, vamos, estoy contento con esta exposición. Quizá a lo mejor vuelvo a repetir alguna foto y no la haría exactamente igual, ¿no? O la haría de otra manera, pero yo estoy contento con todas. O sea, me gustan, en general me gustan todas. Unas más, otras menos, ¿no? Pero yo, de todas maneras, con lo que disfruto en realidad es cuando estoy haciendo la fotografía, ¿no? Es realmente cuando se disfruta. Aquí también disfrutamos de la exposición y de los amigos y la gente que viene a verla, ¿no? Es una gracia y que sigas trabajando en cosas tan bellas como la que estamos viendo. De verdad, felicidades. Nada, gracias a ti por la entrevista y, pues nada, pues muchísimas gracias. 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 Gracias.